¿Qué quieres, Jayden? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Lo prendo? ¿Nemo? ¿Qué quieres? ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Qué quieres mirar? ¿Qué quieres mirar, Jayden? ¿Qué quieres que te ponga? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué? ¿El ponlo? ¿Qué? ¿Cuál quieres? ¿El mimo? ¿Barney? ¡El mimo! ¿Barney? ¡Mami! ¿Qué quieres, Pe? ¿Nemo? ¿Nemo? ¿Qué piste? Ok, pues te voy a... Dame un besito y te pongo un mimo. Dame un besito. ¿Es nimo o mimo? ¿Nemo o mimo? ¿Es nimo? ¿Y por qué digo mimo? ¡Memo! ¡Es mimo! ¡Nemo! ¡Porque en español es memo!